Te metas a mi Facebook Coreografías, pop eléctrico e influenzas ochenteras hacen parte de la propuesta musical de Stemann que lanza por estos días su álbum Caótica Belleza Habla un poco de este hermoso caos en el que vivimos que no es el del desorden ni es el de la violencia es más bien ese que tenemos cada uno adentro En Caótica Belleza a Stemann lo acompañan Carla Morrison e integrantes de Bomba Xerio Se están dando cuenta que todo eso que hoy en día llamamos música alternativa o pop alternativo cada vez se vuelve más masivo que la gente de pronto ya se cansó de oír siempre la misma fórmula en la música Stemann quien ha participado en Rock al Parque y Stemann está considerado uno de los principales artistas de la onda alternativa colombiana